Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Este video lo hago super rápido para confirmarles que este viernes vamos a tener la próxima y la última ruleta de esta temporada Y que la siguiente ruleta de la siguiente temporada, que va a ser la última, va a ser la de Halloween La de este personaje que fue la primera ruleta realmente de todo este tiempo La más cara, las tres primeras ruletas fueron de las más caras Y yo también compré una de ellas, pero fue hace mucho tiempo Y pues nada chicos, yo me despido, espero que esta información la ayude Y ya saben, si quieren una ruleta que en su momento no pudieron comprar o no estaban jugando Pues esperen, esperen totalmente porque van a volver a salir Y no compren armas que de verdad no es necesario Porque se aproximan cosas mejores, simplemente disfruten el juego Y hay eventos, hay cosas que tenemos actualmente Y la verdad simplemente cumplan las tareas Nos vemos hasta luego, Valkyrie, adiós